Hoy nos encontramos en Chiapa de Corzo. Quiero invitarlos a conocer la casa de los Nandayapa. Es un hogar poco común. Aquí se vive la música, la tradición, la cultura y la labor de 100 años de un taller que ha evolucionado de generación en generación. Este taller lo inicia mi abuelo, el señor Norberto Nandayapa. Él tuvo dos hijos varones. Uno fue el maestro Seferino Nandayapa y el otro hijo era don Alejandrino Nandayapa. Él continúa con esa tradición como constructor de marimba. Y nosotros ahora somos hijos de él. Mis hermanos y yo somos esa tercera generación de constructores. Y sí, en este sitio no nada más se escuchan a las maderas que cantan, también se elabora este instrumento. Conozcamos entonces el sitio donde inicia toda la historia. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenidos. Gracias. Somos cuatro hermanos y otros compañeros capacitados especializados en la construcción de marimbas. Nuestra producción es más o menos de una marimba por semana. Sería aproximadamente unas 50 o 60 marimbas por año. La materia prima se compone de dos tipos de maderas, la hormiguillo y la cedro. Las marimbas de estos constructores ya son solicitadas no solo en Chiapas y México, sino en Europa, Asia y Norteamérica. Este diseño es la firma de la casa constructora, en este caso de las marimbas Nandayapa. Cuando veamos, señores, cuando veamos una firma así es porque lo hicieron los hermanos Nandayapa. Desde hace 500 años se han identificado más de 10 distintos modelos de la marimba, desde las primitivas hasta las más modernas que hoy se ejecutan. Aquí tenemos una marimba africana que les digo no ha sufrido una gran transformación a lo largo del tiempo. Podemos ver que tiene los frutos naturales como amplificadores. Esta es la de Nicaragua y representa una etapa intermedia entre las marimbas africana y maya. Esta tiene un sistema muy ingenioso para que el marimbista pueda tocar con ella. Ahora tenemos una marimba colombiana que tiene dos características diferentes con respecto a la marimba tradicional de Chiapas. Por una parte, lo más evidente que son los amplificadores que ahora son de bambú, en lugar de ser las cajas de madera que utilizamos en las marimbas de Chiapanecas. Y esta es la nuestra, la marimba Chiapaneca. La casa de los Nandayapa también es un escenario para brindar un concierto o conferencia a todo visitante. Reciben de tres a cuatro grupos por semana a los que les hablan de la historia de la marimba y les exhiben su música y su talento. Con imágenes de Jorge Serrano, Lorena Ponce. Azteca Noticias. The Apple News. ¡Aplausos! 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 Gracias.